hola a todos bienvenido una vez más a mi canal youtube sobre emprendimiento soy François Pousset y hoy día les voy a hablar acerca de comercio exterior principalmente cómo importar desde cualquier parte del mundo en esta ocasión voy a hablar con David Gajardo quien es un experto en el tema de comercio exterior cómo importar y cómo exportar son temas que él viene desde desarrollando hace ya muchísimos años presta asesoría al respecto y debido a esta contingencia mundial accedió a entregarnos muchos datos muy útiles muchas recomendaciones que son súper potentes sobre todo si es que ustedes en estos momentos están buscando alguna alternativa de negocio y la importación puede ser una gran alternativa entre las cosas que vamos a revisar en este vídeo están por ejemplo cuáles son los principales pasos que deberías considerar para importar por qué FOB debería ser la cláusula de venta que deberías ocupar vamos a hablar acerca de las agencias de carga que son lo mismo que los freight forwarders también vamos a hablar de los agentes aduanas y de los diferentes gastos que uno debería poder contemplar al hacer una importación una vez más no se olviden suscribirse a mi canal youtube y de compartirlo con quienes ustedes crean les pueda servir todo este contenido todas las semanas estoy subiendo vídeos de entrevistas emprendedores como también vídeos de emprendimiento por ejemplo hay vídeos de cómo hacer una empresa como crear una página web en un día tips de marketing digital y ahora este potente vídeo acerca de cómo importar espero que les guste el vídeo y que también les sirva y ahora los dejo a continuación con la entrevista con david gajardo muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima mi nombre es david gajardo y yo soy profesor de comercio exterior ya y tengo una empresa que nos dedicamos a hacer coaching de importación para ayudar a las micro pequeñas y medianas empresas ya los emprendedores a importar y exportar de todas partes del mundo y es un proyecto que desarrollamos en la incubadora de la universidad de chile donde estuvimos aproximadamente tres años para que los emprendedores y las pymes se den cuenta que importar es una mera encomienda con un poco más de demoles pero no es una cosa del otro mundo y puedan ser competitivos en el mercado nacional e internacional déjame explicarte algo que es bastante básico para que todos los emprendedores y las pymes entiendan de que esto no es una cosa tan complicada ya y que hay muchas empresas que prestan servicios y que te van a ayudar en el proceso importador porque para ellos también es un negocio pero lo más importante que deben entender los emprendedores y las pymes que importar y exportar es traer productos o servicios del extranjero o llevar al extranjero pero lo más importante es que sea en forma legal y toda la gente dice oye como en forma legal si en forma legal se refiere a que hay barreras arancelarias impuestos que pagar y barreras para arancelarias que son aquellas barreras que ponen los estados que son certificaciones para proteger a la ciudadanía entonces lo primero que hay que entender es lo estoy haciendo legal cuál es el impuesto que debo pagar y cuáles son los certificados que debo traer una vez que tú entiendes que eso es importante debe venir el segundo proceso para poder empezar a contactar a los proveedores el primer punto de partida es en tener ciertos conocimientos básicos de lo que son las siglas ya o el idioma que usan los importadores y exportadores y estos francois se llaman los incoterms que viene de international comics terminology y que son los incoterms son un idioma que inventó la cámara de comercio internacional ya para que tú sepas quién es responsable de qué de dónde y hasta dónde y hay cuatro que son los más básicos el primero es cuando tú le vas a comprar a un proveedor y él te vende fob free on board significa que él va a agarrar la mercancía la va a subir arriba de un camión la va a llevar al puerto donde del puerto de origen lo va a pasar por la aduana y lo va a dejar o arriba de un avión o arriba de un barco entonces a partir de ahí tú empiezas a ser responsable de la carga y el proveedor se deshace del tema el segundo es que el proveedor produce la carga la lleva al puerto la pasa por la aduana la suba arriba del barco del avión le compra un seguro y te la trae acá chile estamos o al país que sea al país de destino y eso significa si cost insurance and freight la tercera es que el señor produce lo cierto lo lleva al puerto al aeropuerto lo suba arriba de un barco de un avión le compra el seguro traslada el producto hasta el puerto en chile de ahí lo pasa por la aduana paga los impuestos y te lo deja puesto en tu casa DAP delivery at point entonces así tú sabes quién es responsable de qué cómo cuándo y dónde de la logística de la carga yo recomiendo yo recomiendo se me olvidó nombrarte uno que te dije DAP delivery at point y otro es que DAP delivery at terminal que es entregado en el terminal del puerto pero lo que yo recomiendo es siempre FOB tanto para importar como para exportar si tú vas a importar tú pides que te cotice la carga FOB tú cotizas la agencia de carga que en chile y todo la logística te la organiza tu agencia acá en chile te hace los cálculos etcétera y la razón es una porque vas a tener tu agente acá en chile que te va a explicar todo dos no tienes que pagarle a tu potencial proveedor en china no tienes que pagarle el el flete ni la logística y si el el proveedor te vende SIF el seguro lo más probable que venga nombre de él pues cosa que cualquier cosa que pase se le va a pagar a él el seguro en vez de ti si tú lo haces FOB la agencia de carga por lo que antes te cobra ya el flete días días antes que llegue el embarque ellos te piden a ti el IVA cosa que cualquier cosa que pase y el seguro está tu nombre cosa que cualquier cosa que pase ya tú estás resguardado cómo funciona esto lo primero que hago yo ya es contacto a un proveedor cualquier parte o a un potencial cliente ya lo valido averiguó quién es dónde está con qué banco trabaja cuánto tiempo lleva en el mercado si tiene certificaciones si tiene bodegas si tiene servicio de postventa etcétera averiguó quién es cuando averiguado quién es ya le pido un catálogo en el caso que fuera importación le pido un catálogo y este señor me va a mandar un catálogo yo siempre pido un catálogo ya con los productos que él tiene cuando me manda el catálogo yo escojo los productos que él y que le quiero comprar ya y él me va a mandar de vuelta una cosa que se llama una P y factura de pro forma donde me dice el nombre del producto el código del producto el valor del producto ya el peso y el volumen de la carga cuando yo tengo esa factura de pro forma que es en el fondo una cotización con esa factura yo se la mando una agencia de carga y la agencia de carga me va a decir mira este señor me entregó la carga fue puesta en el puerto o en aeropuerto traértela a tu casa ya me sale tanto el flete marítimo tanto el seguro tanto te va a cobrar la aduana tales son los impuestos que tienen que pagar tales son los servicios locales y tanto sale poner el producto puesto en tu bodega en un camión supongamos que fuera chile por ejemplo entonces tú agarras esa información y la metes en una planilla ya una planilla que nosotros hemos desarrollado con todos gastos y te dice exactamente a cuánto llega el producto en chile un freight forward una agencia de carga o una shipping company son todos iguales en la medida que tú demuestres que sabes ya tú vas mucho más seguro porque hay empresas muy buenas pero en importaciones siempre hay mucho tiburón dando vuelta y cuando se dan cuenta que tú no te manejas te ponen cobros que no corresponden al llegar la carga te dicen oye sabes que faltó va agregar esto o hay que pagar tal impuesto y ahí se desparrama el valor que tú habías calculado y que afuera de mercado por lo tanto cuando uno cotiza un freight forward o una agencia de carga van a venir todos los valores incluidos y tú los metes tú le dices mira hice mis cálculos estoy quiero asegurarme de que no hay ningún costo por lo general las sorpresas más grandes son que muchas veces las pymes no calculan el iva o no calculan otros impuestos que en un minuto más te voy a explicar o no calcula el servicio y de repente eso puede llegar a dos mil tres mil cuatro mil dólares y no has calculado y el producto te llega afuera de mercado un detalle que me quiero tener que es importante ya te dije que importar es traer productos de un país a otro o servicios que no se olviden que servicios también es un muy buen negocio ya en forma legal y para eso existen dos barreras las barreras arancelarias y cuáles son las barreras arancelarias el ad valorem que es un impuesto que se le cobra a las empresas que vienen a los productos que vienen del extranjero ya y el iva que es el impuesto que cobra el país para entrar esos productos ahora el ad valorem puede variar un 6 un 10 un 12 dependiendo del país y la mercancía pero si el país tiene un tratado de libre comercio eso es cero en general ya y la carga tiene que venir con un certificado que diga certificado de origen diciendo que ese país y ese producto viene de un país con el cual nosotros tenemos un con un acuerdo comercial por ejemplo de china un certificado formato f y te ahorras el 6 por ciento del iva no te salva nadie el iva lo tienes que pagar pero el iva cuando tú vendes el producto vendes más iva y lo recupera por lo tanto no es un costo eso es uno las barreras para arancelarias lo más delicado porque la barrera arancelaria en el fondo es girar un cheque y pagar lo delicado vienen las barreras para arancelarias y cuáles son las barreras para arancelarias certificados que aseguran que lo que tú estás trayendo no va a hacerle daño a la ciudadanía por ejemplo cualquier cosa que yo me vaya a echar encima o vaya a invadir mi organismo crema champú medicina cosas para las operaciones los quirófanos deben tener permisos del isp y tienes que pedirle un permiso entonces muchas veces las pymes traen algo ya por ejemplo gel que está de moda ahora pero si tú no tienes permiso del isp la carga queda detenida en el puerto y es muy simple tú puedes llamar al isp preguntar cuáles son los protocolos conseguir un químico farmacéutico y te consigue el permiso para que tú puedas entrar la carga entonces por eso muchas pymes importan y la carga le queda detenida el isp cobra porque es un servicio ya y el tiempo y el costo va a depender del producto si tú vas a traer algo súper simple como gel lo más probable que sea muy rápido pero si vas a traer por ejemplo medicamentos que tienen fechas de vencimiento etcétera lo más probable que tome un tiempo como te digo yo conozco los sistemas pero no conozco los aranceles ni todos los protocolos que ellos hacen ya entonces por eso yo lo menciono pero la persona idónea es el isp para guiarte pero tú debes llamar y tú desde si me estoy cayendo tal producto necesito un permiso del isp y lo más probable que digan sí o no y si es si te van a recomendar a lo mejor algún químico farmacéutico que te haga el protocolo después tienes que asegurarte de que no sean marcas que ya están registradas en chile y que tienen representantes exclusivos que muy un error muy común en los emprendedores hoy voy a traer qué sé yo zapatillas nike por ejemplo y las zapatillas nike llegan al puerto todo maravilloso porque el chino eso no le importa o a tu proveedor llegan acá paz y llegan al puerto y te las atajan porque la marca está registrada tienen representación exclusiva y perdiste la carga lo primero que debes averiguar es si la marca está registrada y eso se hace en enapi ya y puedes poner en google cómo se registran las marcas cómo se sabe su marca está registrada uno si la marca está registrada tú puedes llamar la fábrica y decirle mire sé que la marca está registrada en chile me gustaría ser o distribuidor o representante de su marca en chile y ellos te pueden decir buena idea alternativa número uno lo lamentamos pero ya tenemos representante exclusivo no se puede dos me parece súper bien y usted nos puede representar y te pueden poner cuotas de venta incluso a veces te ayudan con las estrategias de marketing por eso te fijas que son pequeños detalles que me ha pasado mucho yo he tenido contenedores completos de estas parcas que se llaman norfolk estaba la marca registrada gracias a dios la marca habló con el personaje le compraron los productos un poco menos del precio costo ya para no arruinarle el negocio pero la marca es tremendamente importante ver si está registrada ahora si no tú registras tu propia marca lo antes posible y puedes pedir que te manden zapatillas parecidas pero con tu marca entonces con las barreras parancelarias son certificaciones del isp ya y certificaciones de que las marcas no están registradas otra cosa que es importante si vas a traer productos de combustión interna ya o de electricidad tienes que también pedir a veces autorización a la superintendencia de energía y combustible entonces son pequeñas cosas que una vez que tú las haces y los aprendes a hacer la cosa fluye y hay una serie de cosas te fijas si vas a traer ropa por ejemplo ya tú tienes que asegurarte que los zapatos ya que dicen 42 tengan las medidas del zapato 42 y si vas a traer ropa y dice large tengan las medidas de large si no puede ser venta o publicidad engañosa que puede venir un cliente ver la evolución ya y en algún momento dado incluso te pueden llegar a confiscar la carga te diga porque tú estás diciendo es como que tú fueras a comprar contra ti como ejemplo si tú vas y pides por internet zapatos 42 y te llegan 36 o sea el costo tanto para el importador como para el comprador es muy alto porque lo vas a tener que devolver estás estás haciendo de cierta forma publicidad engañosa ya y por eso hay que tener mucho mucho cuidado con la ropa que viene de china porque las chinitas son mucho más delgaditas en general que otros países como alemania o chile ya entonces lo que es small ya con suerte le entra la barbie a tu hija ya y lo que es large para nosotros es small lo que uno hace siempre antes de importar es pedir una muestra pide muestras para ver la calidad para ver la marca y esa muestra puede venir por avión entonces qué es lo que haces tú primero que nada calculas el valor tomas al cliente al proveedor lo valida le pides catálogo le pides precio calculas el precio con todo lo que esto implica todos los impuestos etcétera dos pides muestra ya y una ficha técnica para ver de qué está hecho el producto y te llega el producto con ficha técnica y con el producto mismo para que tú lo veas y sientas y lo vuelas y entiendas de qué se trata cuando tienes eso mi consejo siempre es hacer una mini importación porque muchas veces estás aprendiendo dos negocios al mismo tiempo una el negocio importador y segundo el negocio de la venta de este producto entonces nuestros consejos por lo general es que nuestras empresas armen una tienda virtual donde el 10 por ciento sea importado y el resto lo compras en forma local cosa que tu página o tu tienda virtual se vea con muchos productos y entonces vas a aprender el proceso importador y te dar cuenta a por ejemplo supongamos que tenemos una tienda de mochilas las mochilas que más se venden son las negras con la segunda importación que hagas va a ser el 20 por ciento de lo que tienes en tu tienda pero la tendencia es negro y así tú vas aprendiendo en negocios es muy importante que cuando uno emprenda entienda que la etapa embrionaria puede ser entre 6 y 8 meses entonces hay que ir de a poco nosotros en importaciones tenemos un dicho pronto rico pronto pobre ya hay gente que se entusiasma y soy voy a echar un contenedor y resulta que el producto llega acá no tiene la certificación no tiene las tallas no están los papeles y todo colapsa en cambio si tú haces una pequeña importación muchas veces me ha tocado a mí que en la aduana te ven que tú estás emprendiendo con todo el alma y se ven que te falta un pequeño detalle y a veces te autorizan a entrar ya porque en el fondo también están enseñándote y educándote porque ven que lo que tú estás lo estás haciendo lo estás haciendo sin maldad sino que te equivocaste por ignorancia se dice que la muestra debe venir primero que nada ojalá rota o sea supongamos que vas a traer una camisa ya entonces viene la camisa viene una manga menos ya o viene sin los botones o con un solo botón y muchas veces te pidan que venga con tinta indeleble escrito en el producto sample y en la caja debe decir sample y eso te lo mandan por dhl ya entonces cualquier persona que te lo abre y ve y es una zapatilla pero resulta que le falta un lado pero es para que tú veas las costuras la calidad etcétera dicen a es una muestra y no deberías tener inconveniente pero mi recomendación siempre es acercarse antes de hacer una importación a alguien que te asesore que te haga un coaching o la agencia de carga y siempre piensa lo que es una inversión siempre que tú te pillas una capacitación es una inversión porque de repente comprar un producto y invertir tres cuatro millones de pesos y que todo te salga mal porque no te asesoraste puede ser un tremendo fracaso y una tremenda desilusión por eso siempre como todas las cosas en la vida de a poco la otra cosa françois es tener claro cuáles son las formas en las cuales vas a pagar al cliente y eso hay que tenerlo definido antes de que tú empieces a negociar con él por lo general como te dije el cliente el proveedor te manda una factura de proforma proform invoice pay donde dice tu nombre tus datos tu root todo la cantidad de productos etcétera estamos y ahí te va a decir la forma de pago y ahí por lo general hay dos formas de pago con los cuales en este caso la gente de asia funciona o 100% al contado o 30% anticipado ya y el otro 70% contra embarque qué significa eso que cuando él pone la carga arriba del barco el barco le genera un documento que se llama bl bill of lading y el bl el que tiene ese bl en la mano es el dueño de la carga y él te lo manda en forma electrónica y va a decir tu nombre tu root tu dirección el producto el precio dice a la carga ya está arriba del barco y ahí tú le pagas el otro 70% otra es que te piden 100% al contado y ahí hay que tener mucho cuidado nosotros como empresa te digas empezamos hace mucho tiempo en esto y porque las empresas que funcionan a través de alibaba por ejemplo te dicen oye mil zapatillas por lo menos o 500 mochila o 700 carteras y para alguien que está empezando es mucho entonces nosotros de este trabajo que hicimos en la universidad con mucho mucho esfuerzo y mucho apoyo de distintos académicos de distintas partes del mundo ya lo que hicimos fue que pusimos un agente nuestro en china que es un ex alumno mío que él vive en china entonces qué es lo que hace él él te cotiza igual como te cotiza alibaba te cotiza los productos y te arma un metro cúbico un metro cúbico te cotiza 20 mochilas 30 zapatillas 40 anteojos y te hace un metro cúbico los productos llegan a su oficina el chequea la calidad si algo está malo te lo devuelve ya y te arma y te manda una cotización si primero y nosotros te enseñamos a hacer el calco y decimos ah de este metro cúbico las zapatillas ganan a tal precio las mochilas a tal precio por lo tanto es una seguridad para los emprendedores por eso creamos este sistema y él cobra un porcentaje que es el 5% del valor de la carga pero así todo muchas veces sale más barato que alibaba porque el negocia en el mercado local entonces se consigue precios más económicos que asegura la calidad y te trae productos de distintas empresas o sea no van a ser diferente embarque va a ser un solo embarque consolidado en un metro cúbico el agente aduana de como yo lo veo es como un notario público que certifica que lo que tú estás haciendo es legal ya entonces te va a pedir la documentación para entrar al país te va a pedir el certificado de origen si necesitas un certificado del isp ya si necesitas algún certificado de celnac o alguna certificación de alguna otra institución ya cuando llega la carga él la revisa ya y se asegura primero que nada que lo que viene adentro es lo que dice la documentación y hacen un aforo físico y averiguan dicen si traes zapatos ellos pueden abrir el contenedor y ver si vienen zapatos uno dos se aseguran que el precio ya el servicio con el servicio impuestos internos se aseguran que el precio que dice ahí ya es el precio real porque nosotros tenemos como chilenos del hábito de repente no véndeme sin iba a una boleta más chica y te digo todas estas instituciones en el fondo están para protegernos entonces si ven que hay un producto que tú estás diciendo que un teléfono vale dos dólares cuando todo el mundo sabe que vale diez ellos te van a pedir que demuestres cuánto fue la 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 transferencia que tú hiciste y debe cansar con el monto que traes y si no estás haciendo algo ilegal estás evadiendo impuestos y te pueden requisar la carga y te demandan y además dentro del contenedor debe venir la cantidad que dice en un documento que se llama packing list porque si tú dices que adentro vienen mil zapatillas y en realidad vienen mil quinientas es contrabando también carga retenida entonces por eso todas estas cosas hay que ir aprendiendo las de a poco y en chiquitito entonces es muy importante que se asesoren con alguien y lo vayan haciendo de a poquitito sin crecer si muchas veces las importaciones se pueden hacer por avión ya y en un mes ya has hecho dos o tres ya aprendiste el negocio si lo vas a hacer por barco claro se demoran 45 días si es que vienen de china o dependiendo del país donde vienen pero hay que ser cuidadoso y pensar en el fondo françois que lo que están haciendo no es para ponerte barreras es para protegerte para protegerte cuando te dan un permiso del isp es para protegerte si tú traes un champú y te lo echas en el pelo y que hay pelado el cliente va a venir y te va a hacer pebre en cambio si estás certificado y que la persona le afectó porque hizo mal uso tú estás protegido entonces para proteger a la ciudadanía y para protegerte a ti es un porcentaje de la carga y por lo general es alrededor del 0,35 por ciento del valor cif de la carga hasta tres mil dólares tú no necesitas contratar un agente de aduana ya porque va a venir vía de hl eso no significa que tú no vas a pagar el agente de aduana eso no significa que no vas a pagar el iva y las valores lo que pasa es que la empresa que está haciendo el transporte que es el courier él va a pagar todo eso por ti y te lo va a cobrar ya entonces igual lo tienes que calcular y va a venir en el precio lo tienes que considerar el precio del producto por lo general cuando tú le cotizas a la agencia de carga ya hay una serie de costos involucrados como la validación del vl los servicios en el puerto la grúa que te baja el producto la desconsolidación de la carga etcétera entonces cuando tú le cotizas a una agencia de carga decirle compadre detállame cada uno de los servicios que están involucrados en tu logística porque si tú al final me vas a salir con algo yo no lo voy a pagar lo quiero y las agencias de carga te dicen este es el precio final con todo incluido no hay más que pagar y hay algunas que te lo detallan y otras te dicen all inclusive que está todo incluido por ejemplo yo he visto agencias de carga que ponen bodegaje diciendo que la carga salió se subió en camión y se vino y el cliente no sabe o hay veces que visto que la agencia de carga pone costos de servicios de aduana y por el otro lado te ponen agentes de aduana y te cobran la aduana dos veces he visto cosas muy feas he visto cosas muy feas he visto que han puesto valores de ad valorem que no corresponde ya he visto servicios de seguridad por ejemplo ya he visto transportes especiales de la gente de carga entonces hay agencias de carga como te digo he visto cosas muy feas así como he visto agencias de carga maravillosa que lo único que quieren es emprender y que saben que si tratan bien un cliente y que el cliente han sido honestos con él lo van a fidelizar y ese cliente va a volver el vl varía de repente de dependiendo de el lugar de las navieras ya pero por generalmente es entre 80 y 120 dólares en los montos que nosotros trabajamos pero lo que yo aconsejo es que coticen todo lo que son servicios locales son más iva y ellos te facturan y tú los puedes declarar en tu declaración de impuestos a final de mes uno no trae especialmente cuando está comenzando un contenedor completo entonces la carga consolidada es cuando viene en el contenedor viene en la carga tuya la mía y la del vecino entonces cuando llega a chile hay que bajar el contenedor abrir el contenedor y separar las cargas y separar la documentación y eso tiene un costo y va a venir en la cotización de la agencia de carga la documentación es cuando tienes el vl que te cobró la naviera y hay que validarlo y las agencias de carga lo validan ya pero cuando te llegan documentación tú debes pedirle oye qué es lo que estoy validando en documentación el manifiesto es lo que declara la carga y que también a veces tiene un costo dthc es el terminal handling que son las grúas que cobran las grúas en los distintos en los distintos puertos el costo de la grúa para descargar por lo general así si tú ves un producto en el extranjero abuelo de pájaro uno siempre debe decir esto me va a subir incluyendo el iva por lo menos un 40 por ciento más o sea si la cara el producto vale 10 dólares a chile te debería llegar a 14 dólares pero como te digo eso va a depender del volumen de la cantidad del origen pero abuelo pájaro ya como para que tengas una idea ahora en importaciones hay que tratar de evitar el vuelo pájaro y por eso nosotros hemos desarrollado planillas donde está cada uno de los ítems ya y la agencia de carga te hace una cotización tú pones todos los gastos que la agencia carga y te dice exactamente y ante la duda tú lo llamas para ponerle el precio un producto yo siempre digo en mis clases a mis alumnos hay tres alternativas la más chilena es salir a lorear uno sale a mirar la competencia a cacha cuánto está el producto y le pones un precio y lo metes en tu planilla y dices o si me da la segunda forma que es la más académica es hacer una estructura de costo un flujo de caja ver los costos fijos los costos variables ya el porcentaje que tú le vas a agregar al producto para poder pagar como te digo los costos fijos costos variables y eso te determina el precio y la otra es que tú trajiste un producto que nadie tiene por lo tanto tú cobras lo que tú quieres en la medida que sea rentable nadie es experto en esto ya y el expertise tú lo tienes que ir ganando en el proceso yo llevo años en esto y siempre me encuentro con sorpresas que algo que no conozco algo que no sé ya y siempre estoy tomando cursos entonces la idea de que alguien que se va a involucrar en un proceso de importación y exportación es que esté siempre asesorándose preguntándose porque yo he estado en cursos de gente con mucha experiencia y por supuesto ellos no son en psicopedia no saben todo no saben precisamente cuánto es el iva que se va a pagar en bangladesh ya pero te dicen cómo averiguarlo y cómo investigar y esa es la idea entonces por eso mi consejo siempre para los emprendedores es empezar de a poquito ya no entusiasmarse hoy es si traigo un lapis me gano un dólar o sea si traigo un millón de lapis se va a ganar un millón de dólares realmente no es tan así ya entonces hay que ir de a poco muy muy de a poco para que tú puedas tener una bonita experiencia y de esto puedas vivir y la idea es que después crees tu tienda en línea ya porque esta cosa de comprar en línea ya se está instalando en chile desgraciadamente debido a las condiciones que estamos viviendo pero esto se va a instalar y las ventas en línea han aumentado los tendrías que están hablando tremendamente ya se instaló la gente va a pasar a comprar especialmente con los milenios ya la gente ya compra en línea siempre hay algo que está cambiando especialmente en comercio exterior constantemente están cambiando las reglas antes se compraba x work ya x work nos sirve ahora va a salir toda una versión nueva de lo que son los cinco temas por eso siempre hay que estar muy vigente oye feliz de ayudar a tus emprendedores pueden entrar a la página de nosotros que es triple w y guión al medio pimex sport punto cl y nosotros lo que hacemos es un coaching de importación que es diferente un curso yo no dictó una cátedra en un pizarrón sino que un coaching de importaciones como que fuera fuera a jugar un partido de fútbol y yo te voy entrenando y vamos viendo detalles y tienes acceso a todas nuestras cadenas de logística a nuestro agente en china y la idea es irte apoyando en todo lo que tenga que ver con los cálculos las certificaciones con todo lo que tenga que ver con la logística e incluso ya están habiendo ciertos ciertas subsidios para la gente que quiere importar y que va a dar puestos de trabajo yo creo que este es el año del emprendedor y las pymes por lo tanto también te ayudamos con todo lo que tenga que ver con el desarrollo de un plan de negocio te inducimos en todo lo que tenga que ver con marketing digital seo sem funnel ya google ads ya y por supuesto también con diferentes estrategias de marketing y estructuras de costo y planes de negocio para que tú puedas hacer un emprendimiento en buena forma siempre cuando uno va a ser un emprendimiento es súper importante tirar todo al papel y ver como cuáles son los números cuáles son los capitales y cómo va a ser tu calidad de vida cómo va a ser tu calidad de vida ya que no vas a andar con la benincha ni va a andar corriendo por las calles desesperados sino que va a ser un buen ingreso y vas a tener un mejor pasar